Música Hermano, amigo Jugalpino, a través de estas imágenes quiero invitarte a que conozca un poco más de tu tierra Nicaragua. Tierra de lagos y volcanes. Una vez alguien dijo que Dios pintó a Nicaragua con todos los colores que le habían quedado en su paleta después de terminar el mundo. Música En este hermoso y bello pedacito de tierra se encuentra un lugar donde los ríos son de leche y las piedras son cuajadas. Música Huigalpa Chontales está ubicada a 140 kilómetros de Managua sobre la carretera Al Rango. Música Dijo Bella Música Ubicado en el centro de Huigalpa, se encuentra el Parque Central, construido en la década de los 40 por el alcalde de esa época, Gustavo Vendaya. Es uno de los parques más hermosos y pintorescos de Nicaragua. Es el orgullo de los pibertinos. Actualmente el Parque Central presenta la siguiente infraestructura. Música En su costado norte con el kiosco del lustrador. Música Inaugurado en agosto de 1993, donde un grupo de lustradores prestan sus servicios a los transeúntes y visitantes. Contigo el kiosco se encuentra una estatua del lustrador, que lleva por nombre Chaco, en honor a la actividad que en su niñez efectuó el señor alcalde Isaac de Leo Rivas. Y tiene colocada una placa que cita, el trabajo honrado dignifica al hombre. Música A mi negra yo quisiera llevármela como a la pupa. Música Y si ahí se desespera, me la llevo pa' Camoapá. Música Ahí mismo tengo una tía que me quiere de verdad. Y como le gustaría vivir en la libertad. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Música Existe un área de descanso para adultos, en donde se encuentra dirigida la estatua a la madre, como homenaje a la madre huir al pin. Música Y mire que el otro día le apretaron el bozar, y le hinchaba y quería darme un sopa con mortal. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Alforja campesina pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra, cuando vienes del pueblo encargada, me pareces a una indita embarazada. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera. Ahí mismo, a dos y media cuadra al este, sobre la calle que se dirige a Palosol, se encuentra el Museo Arqueológico Gregorio Aguilar Barea, fundado oficialmente el 18 de enero de 1967 por el profesor Gregorio Aguilar Barea. A raíz del trágico fallecimiento del profesor Gregorio Aguilar, como homenaje se postuló a su fundador. Hoy en día, el Museo Arqueológico de Huigalpa lleva su nombre. En la entrada principal del edificio hay 98 ídolos. También podemos apreciar dos enormes ídolos, uno de ellos mide 4.80 metros de altura. Es el más alto desempleo. Representa la fertilidad. También hay ídolos novedosos, por sus características físicas, como son el sacerdote, el muerto y la chinita, que fueron encontrado en las cordilleras de Amerique. Esta última fue facilitada al Museo de Londres, Francia, para una exposición que duró un año. También podemos encontrar variedades de esculturas líticas, esculturas de piedras, las cuales utilizaban los niños en sus épocas para utensilios domésticos. En cerámica encontramos platos de barro, rocillos y además objetos que los niños creaban. Algunos centros de barro, rollo, 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 rollo de madurez. En cerámica encontramos en el árbol, rollo, 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 rollo. Es el mismo tiempo que metría los niños en tu casa. Sonido de las parámetros de Gracias por ver el video. En el área de taxidermia se encuentran animales disecados para mantener una apariencia vida. En el área de taxidermia se encuentran animales disecados para mantener una apariencia vida. En el área de taxidermia se encuentran animales disecados para mantener una apariencia vida. Pintura, piezas de oro estilo díges que eran amuletos que llevaban consigo las autoridades, casicos, sacerdotes. Y las utilizaban en los días de ceremonias. Estos díges pertenecen al periodo de 800 a 1550 a.C. Actualmente el museo posee 31 iconografías, fotos, retratos. Que representan a los personajes que contribuyeron al desarrollo del municipio. Como la profesora Josefa Emilia Toledo de Aguerri, primera educadora en Nicaragua. Y se le otorgó el reconocimiento de mujer de las Américas en 1950. Y se le otorgó laerencia es la sensación de mujer y la esperanza la grandparents invitar. ¡Gracias por ver! 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 Te doy la risa que ahora traigo a flor de piel Y la esperanza de una danza puede ser Si vos le das, pasa mi corazón Las hermosas cordilleras de América se encuentran a 15 kilómetros de Guigalpa, carretera al ramo El nombre de América probablemente dio origen al nombre de América Según nuevos estudios por historiadores y encuentros Uno de los atractivos lo constituye la Reserva Natural de América Con sus 12.073 hectáreas Que representan muchos sitios de interés geológico, ecológico y arqueológico La historia cuenta que el cacique yontal Por no ser esclavizado por los conquistadores españoles No hay otra opción, con un acto de valentía Se suicidó antes de caer en las garras de la esclavitud española Ruta de acceso Una de ellas es tomar la carretera al ramo Sobre la ruta al gusto hasta San Bartolo Ahí se encuentra un desvío hasta un lugar donde se conoce como San Bartolo II O Finca El Gafeto Y continúa en dirección sur Hasta el peñón de Santa Rosa Y posteriormente hasta el peñón del cacique Choltal Sobre lo que se conoce como la peña del cacique Donde cuenta la leyenda que el cacique Choltal se arrojó al vacío Antes de caer en manos de los conquistadores españoles Desde este punto podemos observar varios puntos importantes de la Sierra de Amerriche Por ejemplo al fondo tenemos Punta Tumbé Que es exactamente el punto más alto de la sierra Como de 197 metros de altura sobre el nivel del mar Hacia esta parte tenemos la piedra quemada Bajando tenemos Santa Bula Después tenemos también las cumbres de Manigua Y las cumbres de piedras grandes Hacia la parte del este tenemos el peñón de Santa Rosa Y los Andes al fondo Lo importante del lugar donde nos encontramos Es que nos permite tener una vista bastante completa De lo que es la Sierra de Amerriche Y algunos puntos que están relacionados con este sistema montañoso Como el Cerro Luma en el municipio de Coaco Que es donde empieza propiamente Amerriche Todo el sistema montañoso del cual forma parte esta sierra Y en un día claro se pueden ver algunas cerradillas Como Quizantepe y Mombachito en el departamento de Huaco En la parte del oeste tenemos la ciudad de Huigalpa La vista completa y al fondo las mesas de ato grande Y baja la parte del suroeste Tenemos toda la costa del gran lago de Nicaragua En un día claro se puede observar también por completo La isla de Ometepe con los dos grandes volcanes que tiene Se logra observar también la isla Zapatera Y el volcán Mombacho En la parte del sur En un día claro se puede observar también Parte de las costas del lago Todo lo que pertenece a la parte de Acoyapa En la parte del puzzle Desde el proyecto de Nicaragua Se obligó a los primeros Cerramos solo No, 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 no Todo lo trasero Una sola montaña, sino que hay una concentración de varias, varias difurcaciones. Si vos te fijas bien, allá hay un corte, ahí ya no hay montaña, sí, allá, pero cuando va pasando banino, hay otro corte, entonces hay como una unión de difurcaciones montañosas. Y lo otro, Amerrique no es solamente esto, Amerrique también comprende el ramal de Santo Vigo y la Libertad. ¿El qué? Ramal, es una bifurcación que es rico en oro, al fondo está el ramal de Guapí y a la parte del sur está el ramal de Santo Tomás, que es la meseta donde está asentado el pueblo. Entonces si vos sos más toda esa extensión, la extensión propiamente de Amerrique, que dicen que es de 20 kilómetros de largo y más de 12 mil hectáreas, realmente no es eso, es mucho más grande porque la extensión abarca varios municipios de Chontales. Empieza en Coapa y cerca de Comalapa, sigue entre los municipios de La Libertad, Cuygalpa, San Pedro de Lóvaro, sigue hasta Santo Tomás y en el extremo sur termina en Acoyapa. El único municipio de Chontales que no tiene que ver con Amerrique es el Coral. Después todo está ligado de una u otra manera, porque en el caso de Villasalino es cierto que no está propiamente sobre Amerrique, pero tiene que ver con esta serranía porque muchas quebradas, muchos ríos que salen de Amerrique van a dar al río Mico y el río Mico sigue su curso sobre el municipio de Villasalino. Entonces el único de los municipios chontaleños que no tiene que ver con Amerrique es el Coral. Después los nueve restantes, de una u otra manera, están ligados con Amerrique. Porque lo otro también importante que hay que destacar es que Amerrique sirve de una barrera natural, que es lo que hace una diferencia de clima, porque como es una muralla natural de casi mil metros de altura, toda la lluvia que viene del este queda aquí. Y al pasar a Juigalpa, el clima termina siendo seco, entonces permite un contraste de clima, que es una de las importancias naturales de la sierra. ¿Y la ruta para llegar aquí a Amerrique? Hay varias rutas, pero la que seguimos nosotros ahora es saliendo de Juigalpa, sobre la ruta del Juste, hasta San Bartolo. De San Bartolo hay un desvío hasta una parte también que se conoce como San Bartolo 2, o de la finca del Cafeto, y se continúa en dirección sur hasta el Peñón de Santa Rosa y posteriormente al Peñón del Cacique. También hay una ruta saliendo de Juigalpa hasta Rosa Larga, pues esta es la parte que va a los Andes. Está la ruta de Piedras Grandes, está la ruta también del Quebrantadero, y para ir a la parte de Fumbé, que es la parte de este, se puede ir sobre la ruta de la Libertad y se desvía buscando la hacienda que se llama San Jerónimo, y después hay una hacienda también vieja ahí que es Belén o La Angelina, que le llaman. Entonces hay una diversidad de rutas, y para la parte de Santo Tomás y San Pedro del Lodo se puede acceder por las puertas de París. Saliendo por el justo. Con respecto a la historia del cacique cuando se tiró aquí. Mira, hay una diversidad de criterios sobre eso. Lo importante de esta leyenda es que es parte del acervo cultural de los Chontaleños. Julián N. Guerrero dice que esta leyenda es un hecho real, porque él se basa en un libro histórico que se llama Caciques Heroicos, de un fray español que cuenta una batalla de un cacique llamado Nicaraguan, que Julián N. Guerrero dice que era el cacique Chontale. Entonces lo que cuenta la leyenda es que este cacique se enfrentó a los españoles y en una primera ocasión los derrotó. Después los españoles aplicaron fuerza, vinieron, los siguieron, y el cacique al sentirse derrotado cuenta la leyenda que corrió hasta esa parte y de ahí se lanzó al abismo, antes de pasar la vergüenza de ser capturado por los españoles. Hay muchos historiadores que dicen que esto es cierto, pero hay otros que dicen que no hay un hecho histórico que lo compruebe. Lo cierto es que recordemos que todo este territorio era parte del antiguo dominio de los Chontales y sociológicamente sabemos que todo pueblo necesita de un liderazgo y había un cacique. Cómo se llamaba es otra cosa, pero que sí había un cacique al frente de este pueblo, sí lo había, y había que ver también qué desierto hay en esa leyenda que es parte de la cultura de los Chontales. Otra importancia que tiene Merrique también a nivel natural es que aquí nacen muchas fuentes de agua que determinan en gran medida las actividades agropecuarias de esta zona. Por ejemplo, para el lado de Coapa nacen quebradas importantes que terminan alimentando el río Murra. En Merrique también nace el río Coapa y el río Pirre, que son los que dan origen al río Mayales de Guigalpa. Aquí nace también en la parte sureste, nace el río Providencia que termina convirtiéndose en el río Lóvago. Hay muchos otros ríos que salen hacia San Pedro del Lóvago, de manera que hídricamente también Merrique tiene una gran importancia para el departamento de Chontales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la cordillera central de Nicaragua, que forma parte del escudo montañoso de Nicaragua. Y de una forma también se ha determinado que Merrique tiene relación con el corredor biológico mesoamericano del cual está integrado la reserva de Bozaguay. Entonces, eso es importante mencionarlo, que no es una cordillera, es propiamente una sierra, la sierra de Amerrique. La tradición oral relacionada con la Merrique involucra una serie de leyendas, no solamente es la leyenda del cacique Chontales. Los campesinos de la zona también hablan de monedas con cuevas de oro y con grandes tesoros de oro que dieron los antiguos pobladores de esta sierra. Probablemente esta grieta natural, con una gran profundidad, sea una de esas cuevas a las cuales los campesinos hacen referencia. Ellos dicen que los antiguos pobladores de estas montañas venían y ocultaban sus tesoros en estas grandes cuevas para evitar que fueran extraídos por los conquistadores españoles. Con toda seguridad, no se trata de una cueva fabricada por el hombre, sino es una falla natural en la roca dura de la sierra de Amerrique. La profundidad es considerable, no se le puede ver una profundidad acertada, pero sí es muy grande. Lo importante de estos lugares es que son sitios de refugio de muchas especies, especialmente de murciélagos que hay cantidades enormes en la parte de abajo. Pero sin lugar a dudas, recordemos que un lugar como este, rodeado de un espeso bosque como el que tiene Amerrique, puede ser objeto de muchas leyendas y despierta el temor y la curiosidad de la gente que logra conocer estos lugares, que por cierto son pocos los que vienen a visitar este tipo de accidentes naturales. La verdad es que los que vienen a visitar este tipo de accidentes naturales, y los que vienen a visitar este tipo de accidentes naturales, y los que vienen a visitar este tipo de accidentes naturales, yo tengo un corazón azul intenso, así como el limpio cielo donde juega tu alegría, aquí donde los vientos se arropan de poesía, y esos pinos son el aire, que provocan estar cerquita tu y yo. Pa' crecer con tu sonrisa Yo llevo mi caribe en la garganta Donde el son de tus tambores Piropean a la luna Soy resplandor El fogón de mis recuerdos Con olor a orgullo y barro Eso invita a que mi pecho baile Y se agite la ilusión de darte Como te quiero, Nicaragua Quiero abrazarte y respirar con vos Como palpito, chaval amestiza Sos el epicentro de mi voz Como te anhelo, Nicaragua Acurrucarme así, curtirme en vos Risas sonoras, lo todo del alma Sos el epicentro de mi voz Majajaé, majajaú Majajaé, majajaú